...desactivar estas bombas antes de que lastimen a los civiles de estos edificios. Puedo hacerlo. Así que la hora carmesía es reducir Brooklyn y a toda la gente a cenizas. No sabíamos que este día llegaría. ¿Cómo a que los dignos lo sabíamos? ¿Y los indignos? ¿Alguna señal del faro del loco? No, esas no vengan. 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 ¡Para la última vez! Oye, ¿todo bien? ¡Bacha al infierno ver tanta ignorancia y anedad! ¡Sigue esa! Pero después de hoy... ¡Después de esta noche no volveremos a verla de nuevo! ¡No! 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 Uno menos. Quedan muchos. Debo hacerlo rápido. No hay forma de saber cuánto tiempo queda. Todos recuerdan el día que vinieron a mí y se unieron a las otras razas. Yo sí. Cada uno más hermoso que el anterior. ¿Dónde estás? Fueron hermosos porque ustedes me conocieron. ¿De verdad? ¿Alguien más lo escuchó? Tan cerca y nadie puede detenerlo. Necesito brazos aquí. Así que muestren orgullo frente a esos escépticos. Estos desconfiados que dudan de nosotros. ¡Orgullo de haber visto lo que ellos no han hecho! Y así ustedes vivirán. Mientras ellos se queman. Si había algo ahí. Allá vas. ¡Legamos muy, muy duros! Ahora iré a salvar el resto del vecindad. Quienes nos rodean están a punto de tener el honor de una esencial historia. En el clima. Alguien. Alguien. El río. Así que debemos estar. Debemos disfrutar de una manera. Disfrutarnos... ...vidas. Para que siempre podamos recordarlos... ...en su forma... ...de manera. Inescribidos. Inescribidos. Debió ser él. Propios. Inescribidos adecuados. Mil. Mames. In. Dignos. Spider-Man está cerca. ¿Dónde estás Spider-Man? Contemplen esta ciudad. Mis brazos. Desde el túnel más profundo a los cajeros nafaltos. Es una beca... ...para los indígenas. Bien. ¿Cuántas bombas quedan? ¿Por qué se desactivan las bombas? Genial. ¡Juri! Supongo que no has cambiado de opinión. ¿Sobresalvar vidas? No, ¿y tú? No, aún no me agrada matar personas. ¿Cuántas bombas tienen? No sé, desarmé cuatro, pero puede que haya más. ¡La plana de armas! ¡Dejen de contenerse! Si hay que destruir todo el vegetario para quemarlos a ambos, ¡que así sea! Parece que todo esto es el inicio de su hora, Carmesí. ¡Pues qué bueno que los estoy enfrentando! ¡Confía en la verdad, Rey! ¡Todo se quema! ¡Qué lindo se ríe desde ustedes, mi brother! ¡Se ríe! ¡Qué mala verdad, espécie! Ya revisé el área. No pude descubrir desde dónde transmite la flama. Podemos encontrarlo juntos cuando terminemos aquí. ¿Puedes buscar mi encendedor? ¡El idiota me lo robó en el hospital! ¡No nos detendrás con una navaja! ¡Ay, no nos detenemos aquí! ¡No! 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 ¡No nos detendré! ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Entonces hazlo! Sus telarañas no nos detendrán. Una vez que terminemos aquí y lo encontremos, ¡quítate de mi camino! ¡Ya quisieras! ¿Te gusta el fuego? ¡Esto no tiene que volver a ponerse feo! Aparentemente sí. ¡Simplemente fallarás! ¡No fallo! ¿Quieres que tus telarañas lo arderán? ¡La flama se ríe de mí! ¿Lo logramos? ¿En verdad lo logramos? No me digas. ¡Va a golpear las cisternas! Has detenido trenes, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡No tiene frenos grandioso! ¡No funciona! ¿Tienes alguna idea? ¡Descarrilarlo! ¿Cómo se supone que hagamos eso? ¡No puedo creer que lo haremos! ¿En serio? ¿En serio? ¡No puedo creer que lo haremos! ¡ревinstrumental! No, 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 no. Supongo que tendrás que crear otra profecía. Antes de que nos conociéramos, una de mis brazas me contó sobre su trabajo en Oscorp y sobre ese tratamiento que descubrieron. ¿A quién le importa, no? Pero, cuando los demonios atacaron la ciudad, ¿cómo lo predije? Oscorp se asustó tanto que envió algunos de esos tratamientos para protegerlos. Lo sabía. Era para... ...mí. Eso. Todo. Todo esto fue por eso. Y cuando la hora carmesí se despliegue sobre la tierra, traerá consigo la verdad. El juicio. Y una matanza. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Se ocultará como la última vez, pero lo encontraré. Pudiste matarlo, pero en vez de eso me salvaste. Te lo dije. Intento salvar lo más que puedo de vidas. Y tú aún lo haces bien. ¿Y ahora me vas a entregar? Te avisaré cuando lo encuentre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!